Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, y no la puedo controlar Creo que mi cintura, choca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Bailando, bajando, eh, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Come on, come on, come and dance with me Ven, ven, baila conmigo Baila conmigo, baila conmigo Ven, ven, baila conmigo Y baila conmigo Come on, come on, come and dance with me Let me come on, I'm a take a lead Come on, dance with me Ven y baila conmigo Voy a prender la controla Fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola